Con un crecimiento increíble, excelente escenario y un dominio fantástico de su voz, Marlis Domínguez dará una estocada importantísima, interpretando el tema La Quiero a Morir, de la agrupación D.L.G. La chica punk de Vive la Música dará muestra de su majestuoso maneco de los agudos y mantendrá su promesa de convertirse en una de las mejores voces en la historia de Vive la Música. Y aunque hasta ayer solo pinto y gasante, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, lo quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, Como si nada, como si nada, lo quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el color con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta el fin, y me cocinas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, a toda prisa, quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra, de la vida, de la vida, y el amor también. Es que yo lo quiero a morir, es que yo lo quiero a morir, a morir, es que yo lo quiero a morir, es que yo lo quiero a morir. Los altos, pues siempre llegas a la nota, porque tienes un buen registro, pero no siento que esta haya sido tu mejor presentación. Sé que puedes hacer mucho mejor trabajo. Gracias. Bueno, definitivamente, o sea, la canción de DLG, Dumbar, es una voz alta. No entiendo por qué tú, que dominas los altos, no te fuiste desde un inicio arriba. Creo que te hubiera ido mejor que con el grave, como que bajó el sabor de la canción. Gracias. Es algo que yo realmente no logro entender todavía. Esto se resguarda con un tono muy grave, para luego dar dos o tres notas arriba. La canción empieza desde el principio, no es solamente una frase, no es solamente una estrofa. Tengan más cuidado con eso, por favor. Gracias. Yo la verdad que no me gustó, no me gustó, no tú, no me gustó el tema, tú, el arreglo, o sea, hubo algo que no se casaba. Había algo entre la música y tú que no estaba conjunta, o sea, había algo que no cuadraba. No cuadraba. Para mí, no es lo que eres tú, no es lo que debes cantar tú y no me gustó. Lo siento. Gracias. Marli Domínguez pasa a la línea de puntuación y ella llegó gracias a Farmacias Arroche, estuvo bien acompañada por el cuerpo de baile de Image. Antes de dar y mostrar la tabla de puntuación, vamos a recordarle que hay dos sentenciados, Lenín y Rafa Moreno. Envíe la palabra Rafael, si desea salvar a Rafael, o Lenín al 8483. Me informan que ya tenemos la tabla lista en pantalla. Aparece la puntuación para Marli Domínguez, que es de... 21 puntos. 25 puntos. 25 puntos. 25 puntos. 25 puntos. 25 puntos. 25 puntos.